Hola mi gente, hoy estoy haciendo esta hermosa obra aquí pintando un poquito, dándole algo de luces a estos detalles que están aquí esto es una obra que ya me ha tomado varios meses estamos pintando con un estudiante que se llama Tammy López y esto es para que tengan una idea de lo grande que es la obra es bastante grande aquí estoy pintando encima del caballete pero aquí tenemos 5 cambas unidos ya la pieza del centro está terminada y ahora estoy a punto de terminar esta otra pieza de aquí y cuando vienes al detalle pues se puede apreciar diferente llevo ya varios meses trabajando esta pieza y espero en los próximos meses poderla terminar voy a darle una demostración pequeña de algunos detalles que estoy haciendo en la obra ponen algunas luces pequeñitas por aquí por allá y pues ya ustedes saben pasando esta cuarentena obligatoria que nos hicieron hacer por lo del coronavirus y pues que mejor cosa que ponerse a pintar que mejor que uno ponerse a pintar bueno espero que hayan disfrutado este ratito bye 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 Gracias.